En este momento no podemos aprobar su solicitud eligencia, pero no importa lo fuerte que golpeas, si no lo fuente que pueden golpearte y lo aguantas mientras amarlas, hay que soportar sin dejar de amarrar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar en los golpes. Eso es. Compartiremos en los muros en la librez o más. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cómaras y tú no lo eres. Tú eres capaz... Hoy escribo solo por un motivo. Nadie va a cambiar mi objetivo. He perdido a muchos amigos, pero los que de verdad me quieren se han quedado conmigo. Me siento hundido y perdido. Nadie puede guiarme por el buen camino. Solamente tú, mi hermana, la que me anima todas las mañanas. Con alma y autoestima no me hundirán. Pienso llegar a la cima. No es necesario que entendáis mis rimas, solo que aprendáis lo puta que es la vida. Hay quien no tiene un trozo de pan. Quien no tiene pies y no puede andar. Quien sufre por la muerte de un hijo. Y mientras nosotros buscamos cobijo en dolor y sufrimiento, cuando la verdad la vida es un cuento. ¿Dónde podrás ser feliz? Por favor no llores de nuevo. La vida es una partida. Protege tus vidas para pasar el juego. Y desde luego que sigo siendo un niño. Pero igual que tú, solo quiero cariño. Sé que este tema no es como el anterior. Quería sacar algo de mi corazón. Espero que os haya gustado. Sigan luchando, siganme escuchando y sed feliz. Y no llores los que me oigan pequeño a pequeño. Y solo así podréis cumplir vuestros sueños. No sé si os he ayudado con mis anécdotas de joven plebeyo. Pero yo no me rindo. Yo voy a por ello.